¡Suscríbete al canal! La semana pasada hablamos acerca del suicidio de Mirko Salic y hasta debemos estar hablando de una de las ideas que yo tenía pensadas en algún momento fue una de las que más me pidieron en los comentarios que es hablar y relatar un poco también acerca de qué fue lo que sucedió esa fatídica noche en la cual Diego Bonanotte se accidentó y lamentablemente fallecieron sus tres amigos y él fue el único sobreviviente que estuvo dentro de ese auto y ese accidente que no tuvo otro auto involucrado sino que bueno, ahora nos está repasando un poco las circunstancias así que espero que les guste la idea del video, que me pongan en los comentarios que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y arrancamos Previo a adentrarnos de lleno en la historia de Diego Bonanotte y qué fue lo que pasó en ese momento con el accidente vamos a hablar un poco de la previa de lo que había pasado con Diego Bonanotte y cómo se venía desarrollando su carrera en River Diego Bonanotte, volante creativo se puede decir de algún tipo de manera el enano, realmente un futbolista muy pero muy bajito que apenas llegaba al metro 60 futbolista que había debutado el 9 de abril del año 2006 en el único partido que jugó durante esa temporada pero que ya realmente se le empezaban a ver vestigios de muy buena calidad ya para la temporada siguiente, había debutado con 17 años ya con 18 se asentó y muchísimo en el equipo terminó siendo una de las grandes figuras de River durante esa parte del torneo jugó sobre todo el torneo que lo usó en el año 2008 con un excelente nivel en el cual marcaría 11 goles en 25 partidos y sería la gran figura para que River se termine consagrando campeón de la mano del Cholo Simeone después, temporadas siguientes fueron buenas tirando a regulares la 2008-2009, 31 partidos, 4 goles la temporada 2009-2010, la primera parte que pudo jugar hasta que ocurrió este hecho, había sido muy buena había marcado 9 goles en 23 partidos inclusive había estado convocado a la selección argentina para disputar los Juegos Olímpicos de Pekín en los cuales Diego Bonanotte y la selección en general fue campeona del mundo y obtuvo el oro así que realmente la de carrera de Diego Bonanotte hasta ese momento en el cual tenía 21 años cuando termina de suceder esta situación era cada vez más y más prometedora e inclusive ya se empezaba a especular con el interés de grandes equipos de Europa como Atlético Madrid y Sunderland que eran los que más estaban cerca de comprar su pase pero había otros más interesados el día del accidente, ¿qué es lo que ocurre? el 26 de diciembre del año 2009 Diego Bonanotte venía de una fiesta de Navidad junto con tres amigos en el auto de su padre un Peugeot 307, se dirigía por la ruta 65 el accidente ocurre a la altura de Arrecifes en la provincia de Buenos Aires él se dirigía hacia Teodelina en la provincia de Santa Fe, su ciudad natal le faltaba bastante todavía, más de 170 kilómetros al margen de esto las condiciones climáticas eran muy pero muy malas había una visibilidad muy baja y había una lluvia torrencial que dificultaba muchísimo poder manejar Diego Bonanotte no juega contra nadie no tiene un accidente automovilístico con otro auto implicado sino que él relata que en un momento determinado debido al asfalto y todas las condiciones climáticas de la lluvia pierde el control del auto no puede mantenerlo dentro de la ruta dentro del asfalto y se termina desbarrancando contra el pasto contra el costado de la ruta impactando primero con un árbol y luego incrustándose contra un segundo ¿qué es lo que ocurre debido a esto? bueno, Diego Bonanotte sale expulsado del coche dato importante, súper importante mejor dicho, él llegaba el cinturón de seguridad pero termina acostado en el pasto mientras que sus tres amigos lamentablemente fallecen no en el acto uno sí en el acto dos fallecen minutos más tarde después de haberle realizado las tareas de reanimación correspondientes y bueno, obviamente él termina siendo el único sobreviviente Diego Bonanotte obviamente una vez que comprueban que se encuentra con vida que su estado de salud era complicado pero se encontraba estable en cuanto a sus signos distales rápidamente es trasladado al hospital más cercano mientras que sus amigos Gerardo Zúñe Alexis Fucheri y Anonumelo como les digo en el lugar en el momento alguno falleció en el momento mientras que los otros dos si bien se realizaron tareas para intentar reanimarlos no hubo caso y bueno termina falleciendo en el lugar Diego Bonanotte es llevado a una clínica en la cual se cerció era que tenía fractura de clavícula fractura de húmero y sobre todo lo más complicado que aparecía en el cuadro dentro de lo que tenía él era una lesión pulmonar complicada que inclusive se especulaba que le iba a imposibilitar disputar cualquier partido cualquier actividad física pensando futuro y que seguramente le podía dejar algún tipo de lesión crónica Diego Bonanotte se recuperó Diego Bonanotte estuvo en terapia intensiva tuvo que hacer muchísimas terapias para recuperarse tuvo que además afrontar desde la par de psicológica la muerte de sus tres amigos amigos de toda la vida que obviamente no es fácil porque él era el que manejaba por lo cual si bien después se pudo comprobar que no tuvo responsabilidad directa uno siempre se siente culpable y de los cuatro que viajaban en el auto fue el único que se salvó después volvió a las canchas después de casi siete meses del accidente no tuvo prácticamente posibilidades en River ni los técnicos de turno JJ López ni Kappa en su momento lo terminaron utilizando desde que tuvo el accidente hasta su regreso en River hasta que se fue solamente jugó 11 partidos marcó apenas dos goles las ofertas desaparecieron los grandes equipos que lo querían en su momento ya no lo querían y el único equipo que se la jugó para llevárselo fue el Málaga de España que era un equipo español que en ese momento tenía el jeque árabe y se estaba armando un poquito más y lo termina pagando cuatro millones y medio de dólares en Málaga tuvo dos temporadas no tuvo un gran nivel ya él mismo declaraba que no era lo mismo lo que él sentía en cuanto al fútbol Diego seguía siendo joven o sea al momento del accidente él tenía 21 años nada más realmente una carrera completa por delante en el tiempo que estuvo en el Málaga jugó 35 partidos cinco goles cifras bastante pobres para lo que se esperaba de él tuvo un tiempo a préstamo en el Granada después se terminó leyendo al Pachuca pasaría por Quilmes de acá de Argentina pasaría por el A de acá de Tenas de Grecia y el último paso conocido que es el que actualmente está es en el 2016 que llegó a la U Católica que es el club en que está actualmente y que realmente quizás se puede decir que ahí volvió a nacer futbolísticamente ha encontrado su lugar en el mundo es titular es un referente es muy querido allí 103 partidos jugados 28 goles buenos rendimientos realmente pero todos tenemos muy bien claro que si tenemos que hacer o nombrar promesas del fútbol argentino que se terminaban pinchando el nombre de Diego Obranote rápidamente surge porque era un futbolista que tenía muchísimo por delante que lo querían los mejores equipos de Europa que con 18 años prácticamente se llevó puesto todo el fútbol argentino y salió salió campeón a River marcando 11 goles realmente era una de las grandes figuras que tenía proyección inclusiva de selección argentina y que el accidente truncó todo esto primero porque atrasó muchísimos plazos y si no también porque él mismo lo confesó su cabeza y todo lo que él pensaba ya no era lo mismo después del accidente en cuanto al juicio a Diego Obranote lo llevaron a juicio por el accidente querían investigar qué es lo que había pasado porque a ver más allá de las condiciones climáticas es raro que un auto se estrelle viniendo a una fiesta lo que tranquilamente se puede pensar es que se habían alcoholizado que no se encontraban en buenas condiciones o que la responsabilidad era Diego Obranote por algún tipo de negligencia o imprudencia lo acusaron de triple homicidio culposo que es decir justamente matar personas por negligencia o imprudencia no con la intención de hacerlo que sería doloso en el año 2011 fue el juicio y finalmente tenía una pena prevista entre 6 meses y 5 años si lo encontraran culpable lo sobreseyeron es decir lo absolvieron por falta de mérito esto quiere decir que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad directa en lo que fue el accidente los policías que declararon en su momento dijeron que el accidente cuando ocurrió que fue a las 6 y 45 de la mañana en la ruta la visibilidad era prácticamente nula y que inclusive había baches o acúmulos de agua hasta 3 centímetros que tranquilamente podrían haber desencadenado lo que fue que pasó que fue la pérdida de control del vehículo espero que les haya gustado la historia espero que más allá de que estoy siempre jodiendo y haciendo chiste en los videos se haya podido tratar con el mayor respeto posible y con la mayor información posible para que ustedes sepan cómo fue la situación y obviamente para seguir con esta serie que me parece que está buena hablar de casos de tragedias que hubo en el fútbol argentino que si bien obviamente no es morbo ni nada siempre está bueno contarlos y realmente estar informado acerca de lo que pasó así que espero que les haya gustado que me pongan los comentarios de que otra tragedia les gustaría que hable y nada más gente síganme en mis redes sociales y nos vemos la próxima